Comienza con la primera adivinanza. ¿Qué animal tiene silla y no se puede sentar? ¿Qué animal tiene silla y no se puede sentar? ¿Qué animal tiene silla y no se puede sentar? Están caminando nuestras mamis. ¿Qué animal tiene silla y no se puede sentar? Sí, familia Soto. El caballo. ¡El caballo! El caballo. Hay que subirle la velocidad de la familia Guzmán. Siguiente adivinanza, por favor. ¿Quieres té? Pues tomate. ¿Qué es? ¿Familia Guzmán? El tomate. ¡El tomate, familia Guzmán! Muy bien, hay que subirle a la familia Soto. Siguiente adivinanza. Adelante. Tiene cuatro patas y no puede andar. Tiene cabecera y no sabe hablar. A ver, vamos a ver, familia Soto. La cama. ¡La cama! Subele a la familia Guzmán. ¡Híjole! Siguiente adivinanza. Cuanto más se mojan, más te secan. ¿Qué es? Sí, familia Soto. La toalla. ¡La toalla! ¡La toalla sube de la familia Guzmán! Cuidado, mami. Mami Guzmán. Por favor, adivinanza la que sigue. Vámonos. Chiquito y redondo, barrilito sin fondo. ¿Qué es? ¿Qué es? La taza. ¿La taza? El café. No, incorrecto. Es el anillo. Súbele a la familia Guzmán otra vez. Venga, venga. Mamá, mamá sin manos. Siguiente adivinanza. ¡Punto para la familia Soto, los ganadores de este primer premio! La familia Guzmán salió volando. ¡Qué barbaridad! Vengan para acá.